Fuerte el aplauso para presentar a la señorita, Diosa, Camila Lonigro y al señor Maxi de la Cruz. Bueno. La verdad Maxi no daba dos pesos por dos y me está sorprendiendo. Para bien porque te sumaste a todos ellos, perfectamente bailabas a la par, me pareció muy divertido, me gustó que estén integrados todos los músicos. Me pararon historios súper buenos. ¿Saben qué no me gustó? La pantalla. ¿No? Sí, porque en el primer ritmo, que bailaron hoy, dije, ah, la pantalla es así, lo habrán elegido. Pero va a ser así con todos los participantes, va a ser así con unas rayas atrás. Ahí está el voto de Pan veinte, son ocho. Aquí de fiesta contigo, brindemos al cielo, pasémosla bien, tranquila. Registré la corio, registré como un ballet, bien, bien incorporado, bien potente, bien ensamblado. No, no pude creer que Maxi y de la Cruz hizo todos los pasos exactos a compás. Es una corio complicada, iba a ser ritmo los bailarines, así que nada, apoya a tu pareja, me gusta, chicos. ¡Muchas gracias! ¡El voto a Marcelo, síganse! ¡Vamos, veinte y dos puntos, señores! El voto a Marcelo, síganse! ¡Vamos, veinte y dos puntos! ¡Vamos, veinte y dos puntos, señores! ¡Vamos, veinte y dos puntos, señores! Gracias por ver el video.